Las actividades de lavado de dinero, narcotráfico y fraude de las que está siendo acusado en Estados Unidos el exjefe de inteligencia del gobierno de Jalisco, Sergio Adame Ochoa, nunca se interrumpieron mientras este se desempeñaba como servidor público de la fiscalía. Según la acusación contra Adame, el esquema que presuntamente implementó para concretar un fraude millonario al Banco Regional de Texas comenzó en enero de 2006 y no paró sino hasta que se actuó penalmente en su contra en 2016. Por su parte, el grupo al que se le vincula al exfuncionario por operaciones de lavado y compraventa de cocaína estuvo activo desde enero del 2000 hasta su detención el 16 de junio pasado, según la Fiscalía de Estados Unidos. Mientras estos delitos estaban en marcha, Adame ejercía a la par su función pública en Jalisco, que inició el 16 de noviembre de 2012 con el exmandatario Emilio González y concluiría 32 meses después, el 16 de julio de 2015, con el actual gobernador Aristóteles Sandoval. El gobierno de Jalisco le pagó a Adame, quien fue titular del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad de Fiscalía, más de 2 millones de pesos en sueldos. A casi un año de su salida de la nómina, fue detenido el 16 de junio en San Antonio. Una remuneración, sin embargo, que no debió significarle mucho. El gobierno de ese país asegura que las actividades ilícitas que habría desarrollado con otros 14 individuos dejaron ganancias por 30 millones de dólares, cerca de 564 millones de pesos. El centro que se dejó en manos de Adame no era solo un punto de acceso a la información más sensible en materia criminal, también al nodo donde confluyen las comunicaciones y radiofrecuencias policiales, pues de él pende la llamada Base Palomar. Hay distintas señales de la relación cercana que mantenía el exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, con Adame. El Estado reveló que Adame no había aprobado las pruebas de confianza y, no obstante, que contraviene el marco legal. Aceptó que lo mantuvo en su puesto porque tenía el aval del fiscal. Nájera, quien fue fiscal de marzo de 2013 a julio de 2015, se hacía acompañar de Adame en reuniones importantes. Por ejemplo, el 29 de enero de 2015 acudieron ambos a una cita en la Embajada de Colombia con personal diplomático de ese país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!